En un partido muy cerrado, el cuadro del Potosinos Fútbol Club venció a los mineros de Zacatecas con marcador de 2-1, para de esta forma ilvanar su tercera victoria en forma consecutiva, en el marco de la quinta fecha de la temporada. Fue un partido en donde el primer tiempo fue dominado por la escuadra del Potosinos Fútbol Club, que tuvo el control del juego con varias llegadas al marco enemigo, y fue en el minuto 19 de tiempo corrido que llegó a la primera anotación del partido, en donde Fernando Gambetita de la Torre realiza un desborde por la banda derecha con relación a su ataque y manda un centro rasante, al que llega muy puntual Roberto Ángel Ortiz, que solo choca el esférico con el pie para anotar el gol de la ventaja para el conjunto local. Para la segunda mitad, al minuto 57, llega el tanto de la igualada en un saque de banda, en donde la defensa potosina pierde la marca y un jugador de mineros entra y el balón es rechazado levemente, y le llega a Christian Martínez que suelta un buen disparo para emparejar los cartones a un tanto. Potosinos Fútbol Club no se desesperó y en el minuto 72 de tiempo corrido hay una descolgada de Roberto Ángel Ortiz, quien cede a Jael Martínez y manda un pase al hueco a donde llega Matías Díaz, y ante la salida del portero visitante punté el esférico para lograr la segunda anotación del cuadro local y darles nuevamente la ventaja. Los últimos minutos del partido fueron intensos, en donde mineros buscó por todas las formas el gol del empate, por lo que el duelo se volvió muy ríspido, con mucho roce entre los jugadores. Hubo muchas faltas, pero al final Potosinos Fútbol Club logró una victoria en casa para mantener el invicto. Con este resultado, el conjunto de Potosinos Fútbol Club llegan nueve unidades y asciendan al tercer lugar de la tabla.